Y esto es la super super familia para ti Buscando entre mis cosas, encontré una foto Era un recuerdo, donde estamos los dos Ahora que tú no estás, solo son recuerdos Tiempos muy felices, de amor vividos Ahora el tiempo pasó y me preguntaba yo ¿Dónde está ese amor que nos juramos los dos? Ahora el tiempo pasó y me preguntaba yo ¿Dónde está ese amor que nos juramos los dos? Dime quién tiene tus besos Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tus besos Dime quién tiene tu amor 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 Y yo también lo sé Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tu amor Ahora el tiempo pasó y me preguntaba yo ¿Dónde está ese amor que nos curamos los dos? Ahora el tiempo pasó y me preguntaba yo ¿Dónde está ese amor que nos curamos los dos? Dime quién tiene tus besos Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tus besos Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tus besos Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tu amor Dime quién tiene tu amor Gracias.